Querido y deseado, te observé ayer cuando comenzabas tus tareas diarias. Me fijé y en todo el día no hablaste con Dios, ni siquiera un momento. De hecho, ni te acordaste de bendecir tus alimentos. Vio que eres muy desagradecido con tu Dios, y eso me encanta. También me gusta tu falta de disposición y las pocas ganas que demuestras en todo lo que se refiere a tu crecimiento cristiano. Cada vez lees la Biblia, cuando lo haces, estás tan cansado. Ahora es muy poco y casi siempre recitas palabras que no meritas. Siempre tienes alguna excusa cuando llegas tarde o faltas a las reuniones de formación. ¿Y cuánta razón tienes al quejarte de la evangelización o del diezmo? Todo eso es muy útil para mí. No puedo describir cuánto me alegra que en todo este tiempo, en el que estás siguiendo a tu Dios, no hayas cambiado tu manera de comportarte. Tantos y tantos años y sigues como al principio. ¿Crees que no hay nada que cambiar? ¡Me encantas! Recuerda que tú y yo hemos pasado muchos años juntos. Por eso quiero que sepas que aún te detesto. Es más, te odio porque odio a tu padre. En realidad solamente te estoy usando para molestarlo. Él me echó del cielo y yo voy a utilizarte mientras pueda para vengarme de él. Mira, ignorante. Dios te ama y tiene grandes planes preparados para ti, pero tú eres tan idiota que me has cedido tu existencia y yo te aseguro que voy a conseguir que vivas un verdadero infierno en vida. Voy a compartirte con él y esto realmente le va a doler a tu Dios. Gracias a tu cooperación, voy a mostrarle quién es el que gobierna realmente tu vida. Te lo agradezco mucho. Lo que más me gusta de ti es que rara vez tengo que tentarte. Casi siempre caes por tu cuenta. Tú buscas los momentos propicios. Tú te expones a situaciones peligrosas. Tú buscas mis ambientes. Si tuvieras algo dentro de tu cabeza, cambiarías de ambiente y de compañía. Le entregarías realmente tu vida al que dices llamar tu Dios. Y viene el resto de tus años bajo la guía del Espíritu Santo. Mira, reconozco que no acostumbro a enviar ese tipo de mensajes, pero eres tan conformista espiritualmente que no creo que vayas a cambiar. No me malentiendas. Todavía te odio y no me interesas en lo más mínimo. Si te escribo es porque me agrada cómo te comportas y pones en ridículo a Jesús. Tu enemigo que te odia, Satanás, o como me quieras llamar, Posata. Si realmente me amas, no muestres esta carta a nadie.